hola amigos bienvenidos un día más a portero 77 review y hoy como veis en la imagen pues vamos a presentar un power bank o una batería externa para cargador de móviles móviles tableta o lo que queráis una power bank de toda la vida pero sola vale esta es y nos ha llegado la caja vamos a abrirlo la marca es OLEV y aquí tenemos lo que es la batería vamos a ir sacándola la caja no bueno pues nos trae lo que es la batería ya podéis ver como hay luz ya aparece ahí que está cargando vale el cargador solar lo que hace que cuando está cargando se ve las cuatro lucecitas moviéndose cargando vale y tenemos luz solar pues se ve cargando para que ustedes lo veáis bueno pues nos trae lo que es el cargador que ahora lo veremos más en detalle nos trae también un ventilador si queréis ponerlo en la batería tenéis calor o lo que sea bueno pues os trae como un ventilador con un puerto usb vale muy está muy bien además nos trae un cable usb para poder cargarlo vale que es recomendable cargarlo por lo menos una vez cada 60 días hay que hay que cargar la batería nos trae también una pues una hoja donde para ponerlo el una hoja como una tarjeta de garantía vale la tarjeta de garantía con los teléfonos los contactos de las personas o entidades y un libro de instrucciones no se ve muy bien porque hay mucha luz no sé cómo ponerlo vale vale aquí está no se ve muy muy para allá el libro de la instrucción y poco más vale bueno cerramos lo que es la caja y vamos a lo que es el aparato los cables también lo dejamos vale dejamos los cables que todo esto y vamos lo que es con la batería vale tenemos la batería de 24.000 creo que es miliamperios vale aquí lo podéis lo vais a poder ver mejor 24.000 miliamperios después una salida de una entrada de 5 voltios y 3 salidas en usb aquí en el lado tenemos el botón de encendido que si le damos una vez se debería de decir la carga pero claro esto lo tiene que tener sin nada por ejemplo así no que no le esté dando le das una vez y te dice cuánta carga tiene vale tiene tres puntitos tres puntitos tres puntitos tres puntitos son ahora mismo te lo digo porque lo tengo por aquí vale tres puntitos son un 50% de 51% a 75% de la carga vale serían los tres puntitos después tiene los tres puertos los tres puertos usb de carga rápida vale que te permite cargar hasta tres dispositivos a la vez puede estar cargando tu móvil tu tablet y por el ventilador puesto este que te ha traído tienes también vale lo que es la batería bueno pues puedes cargar un icon 6 alrededor de unas 8 veces vale esta batería vale y un Samsung S6 alrededor de 6 veces puedes cargar tu Samsung S6 6 veces vale y un iPad i alrededor de unas 2 veces una carga completa estamos hablando de cargas completas vale aquí tenemos el el cartarrito para conectarlo a la red vale para cargar la batería y después si le damos dos veces al botón de encendido tenemos una linterna vale una linterna que nos podría servir más por la noche estamos de acampada lo que sea por esto más bien te llevas una batería de estas para un cuando estás de acampada o vas al campo lo que sea para que entonces no tienes un sitio donde cargar el móvil o no puedes meter lo que es usar lo que es la batería como tienes cargador solar puede estar cargando la cada dos por tres entonces tenemos nuestra batería nuestra batería con su linterna vale le damos otra dos veces bueno pues está muy 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 bien de precio está por unos 30 euros 31 euros más o menos dejaré el enlace de aquí debajo vale decirlo nada que he hecho con luces de led y ya está y aquí está nuestra gran batería que estaba deseando tenerla ya la había visto yo a un compañero mío un amigo y está muy bien que es robusta se ve robusta se ve fuerte y de buena calidad os la recomiendo totalmente bueno pues vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado la review de hoy y nada ya sabéis hasta luego ya sabéis ya sabéis ya sabéis ya sabéis